El 29 de enero de 1936, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea Alemana, Reichs Marshal Germán Goering, estableció la primera escuela de entrenamiento de paracaidistas, Alemania, en la base de la Luftwaffe en Stendel. Los aprendices eran voluntarios del regimiento Germán Goering, que había evolucionado de una unidad de policía paramilitar en 1933, antes de ser incorporado a la Luftwaffe. Los hombres fueron reorganizados en el primer batallón, Compañe, de lo que se convertiría en Falschenhager, Regimiento 1. Del mismo modo, el primero de abril de 1937, el ejército formó una compañía de paracaidistas, que también se entrenó en Stendel. En esta fecha temprana, cuando saltar desde un avión, se consideraba más un truco atlético que, una tarea militar seria, no existía ningún equipo adecuado para el entrenamiento en paracaídas. En consecuencia, Eisenotenverke, diseñó un nuevo casco protector para este propósito, con la aparición de un casco M1935 estándar recortado, pronto se introdujo para uso general en 1936. El casco paracaidista modelo 1936 El casco paracaidista modelo 1936 estaba hecho de acero, el cráneo abovedado era de la forma general del casco M1935, pero sin el ala frontal extendida, el lado acampanado y la parte trasera. Empleaba un sistema de retención de revestimiento M1931, de tres remaches como el M1935, pero con un forro de cuero modificado, de ocho dedos y una almohadilla de espuma pesada en la corona. El casco usaba los mismos remaches huecos que el M1935, para las salidas de aire. El casco paracaidista modelo 1937 En 1937, se introdujo una carcasa de casco mejorada que utilizaba los mismos componentes que el M1936. El M1937 era casi idéntico al M1936, con la excepción de que ahora tenía dos, en lugar de cuatro, ranuras oblongas, no reforzadas en la carcasa del casco. En un uso sostenido, el sistema de revestimiento resultó defectuoso, ya que los tres remaches divididos, combinados con el anillo de banda de revestimiento de aluminio M1931, tendían a deformarse o cortarse. El casco paracaidista modelo 1938 Siguiendo la experiencia adquirida en las pruebas de campo, del casco M1937, los diseñadores pronto modificaron la carcasa, el sistema de revestimiento, y el barbijo para garantizar un casco de salto más estable y protector. Para asegurar mejor el revestimiento, el M1938 incorporó cuatro pernos de llave de ánima hueca con tornillos y arandelas hexagonales, en lugar de los tres remaches de cola dividida que se encuentran en el M1937. El tamaño del casco se logró variando el grosor del acolchado de goma en la carcasa del casco del tamaño apropiado. El revestimiento de soporte, se construyó a partir de dos piezas de cuero cosidas juntas en el centro, en las que se cortaron doce orificios para la ventilación. Eisenuth Enverke, emprendió el diseño y la producción de estos cascos, y fue el único fabricante durante toda la guerra. Curiosamente, muchos veteranos de Fallschirmhager han comentado sobre su aversión general al diseño general del casco paracaidista. Si bien la disposición del barbijo fue muy apreciada debido a su capacidad para sostener el casco completamente seguro, muchos veteranos se han quejado de que el casco no estaba ventilado adecuadamente, y se calentaba mucho en climas cálidos. Además, había una sensación general de que la falta de un ala acampanada daba poca protección contra los fragmentos de artillería y el fuego directo desde todos los lados. Los veteranos de las unidades de Fallschirmhager a menudo han expresado la opinión de que el casco estándar de patrón M1935 habría sido suficiente, y en la práctica no habría presentado un riesgo grave al quedar atrapado en las líneas al saltar desde un avión.